Este es un avance, Hora 13 Noticias. Buenos días, espere la una de la tarde. Todas las noticias de Medellín y el departamento. Más de 1.300 pacientes de VIH afiliados a Medimás no reciben los medicamentos. A cada uno le ha tocado sumir los costos que superan los 500 mil pesos. ¿Qué responde Medimás? ¿Qué soluciones hay para esta población? Se lo contamos a través de nuestras redes sociales y a la Hora 13, la Hora de las Noticias. Los esperamos. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.